Compañeros, compañeras, estamos aquí reunidos para presentarles un nuevo partido político, el Partido de la Costa. Este partido somos todos, y vos también. Somos un movimiento que va de costa a costa, la costa atlántica, la costa de Miami, la costanera, y el Beto a costa. Una agrupación que propone no al pareo, sin a perderle el miedo a la yunga, no a la arena en el auto y no a la arena en la casa, sí al alquiler de carpa libre de vecinos y a viajar en colectivos vacíos en verano, sí al amigo de un amigo de un amigo para dividir gastos, no a esa nube, y sí al caracolote, al que pidió vacaciones en enero le daremos enero, sí a la banana que tantas alegrías nos dio, sí a las amistades nuevas de verano, sí a la industria nacional y al caracol con topo, sí al fluo y también no al fluo, sí a la típica modelito de los comerciales de cerveza, porque el pasito del verano sea más fácil para todos, por un baile más justo, por un baile más listo, queremos mover la pelvis, 5, 6, 7, va, vamos por una quilme, y por un verano mejor, un barman a la derecha, gracias.